Música Hey hola muy buenas a todos y a todos bienvenidos a un nuevo video de Splatoon Y bueno pues vamos a matar a la gente que es lo que hemos venido a matar y a matar y a matar y a pintar también Así que no se que arma yo, oh no mierda se me ha olvidado cambiarme Pero bueno venga, me ha tocado el color favorito, venga vamos a pintar por aquí Venga y vamos por aquí Perfecto, vamos a intentarlo lo máximo posible, a ver si conseguimos quedar primero lo dudo muchísimo Pero quiero una miniatura pero es que es muy un poquito arriesgado ¿no? Así se queda, ya no me arriesgo más a hacer estas cosas que luego ya sabéis como acabo Venga vamos a tirar la bomba, perfecto Me, lol no lo he matado Joder que puto amo ¿no? entonces Tiene que estar más muerto que muerto vamos Vamos a pintar por aquí, venga 300 puntitos casi Venga vamos Perfecto Uy no se como no me he caído Venga vamos por aquí Venga perfecto Venga sigue pintando un poquito, hijo mío No se lo mata Venga perfecto Lol Venga crack Coño que me quería que era uno Eh, ¿dónde vas crack? Aunque la han matado, oh lo quería matar yo La ha matado mi compi Pero bueno da igual, no pasa nada Por ahora vamos ganando por lo que veo Los, ¿a este no le dan las bombas o qué? O sea las bombas, las... A ver venga perfecto Venga perfecto, vamos a tirar de esto Venga vamos Espérate, vámonos a montarnos ahí Y nada que si bajen los pringados estos No, pero ¿por qué te bajas capullo? Eh, ¿dónde vas? ¿Quién es pintando? Me da crack Crack, ahora vuelve a pintar crack Ahora va y lo tuitea también Que por cierto esa frase me hizo mucha gracia Por lo que veo Tío, pero ese es porque no le dan nunca What? Tío ¿Por qué nunca se mata? No lo entiendo, eh Os lo juro que no lo entiendo Me vamos a pintar un poco, tío Vamos perdiendo de puta pena Crack, que si te he dado Me acuerdo que aquí estamos usando un poquito de hack, ¿no? O eso me estoy volviendo paranoico Y estoy viendo para matar y no Venga, venga, claro Ahora puedo te poner la burbuja Cuando te he estado lanzando unas cuantas Venga, me voy a tirar el transporte Bueno, si no me da tiempo Hemos perdido, pero vamos ¿O no? No, creo que no Creo que hemos ganado, eh Sí, hemos ganado Tío, pero es que Mira Le he dado Y se ha echado mi muñeco barata Pero le he dado Y no se ha muerto Y ahora mismo no tengo tipo de lag Porque no estoy subiendo ningún vídeo O sea, el internet está libre Y además que tengo la Wii Ahora mismo enganchada al router O sea, que A ver, venga Sí, es que estoy en otro sitio Oye, que si me escuché diferente Es porque estoy en otro sitio grabando, ¿vale? Porque como Me llevo al ordenador La Wii U y todo Al salón Más que para que no me fuera la de la partida Pero bueno A ver Venga, vamos a esperar que Anda, mira Si se está uniendo No sé si Adriel suscriptor Sí, Adriel Adriel suscriptor A ver, venga Pues perfecto A ver si nos toca otra vez El color azul Lo dudo mucho Pero bueno Por intentarlo A ver Un momento que Que le decía un suscriptor Que estaba en amistoso Y chicos Si queréis saber Un momento Si queréis saber Cuando grabo Splatoon Y tal Y todos Todos los juegos de Wii U Porque como veis Están volviendo la variedad En el canal El canal secundario Lo veo borrado O sea, voy a desactivar Esa cuenta Porque ¿Para qué? O sea, no puedo programar Los vídeos Ni nada Y, hostia Que mira Y bueno Me da igual Lo subo todo en este canal Y que mata Subo lo que me apetezca Y ya Y bueno Que si veis Pues tipos de De comentarios Haters En los Bueno En la caja de comentarios Que si veis Muchos Disrae en los vídeos Es una persona Con multicuentos O sea Que no la hagáis Ni puto caso O sea Ni puto caso Porque me está dando visita Encima Me está dando visita Pues la cual se lo agradezco Mira Ojalá Mira Me quiero mejorar el micro ¿No? Pues mira Con la visita que me saqué Con esa persona Más todo lo que tengo ahorrado Ojalá me lo compre pronto Y lo voy a decir Y lo voy a decir así Con total claridad Porque quiero mejorar el audio Y nos toca el color rosa Que bien Venga Perfecto Y venga Nos vamos Venga Crack Tío Y esta zona Porque la dejáis Sin pintar Tío Es que luego Llegan Y llegan Los típicos Que Bueno O sea Lo del equipo contrario Porque son Son más listos Que nosotros Y ellos se van a matar Claro Y si te vas a matar Pues poco punto Vas a conseguir Bueno aparte Que consiguen Un punto Por matar Pero LOL Vale Eso pasa por Enrollarme Y encima Es que Se van a matar Y claro Normal que así Nos ganen Si es que Si se van solo a matar Es que no solo Te podía matar O sea De que vas Chal Mira un Puta madre El sin nombre este A ver Como lo hacemos Para ir Vale Esto Como me ha visto Este es el que Decía yo Que era hacker A ver Pues nada Vamos a pintar así Bueno Vamos LOL 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 ¿Cómo se ha escapado De eso? Es que no Tío Puto hacker Ah no Nada Nada Este no es hacker Vamos que Yo digo que no Vale Venga nos vamos de aquí Tío Nos están pegando Una paliza Tío Que te mueres Ya pesado Tío Pero si Le he dado Menos mal Que ya se ha muerto LOL Porque la han matado Si un poquito listo Y vete por aquí ¿Qué hago? Casi me caigo todo Venga crack ¿Dónde? Ay coño Que me va Me mato A ver Voy a grabar una partida Más Y ya Ya no creo que Grabe Bueno Si No lo se Me estoy estresando Venga Corre 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 A bombazo A bombazo Tío Lo de mi equipo Será lo suficientemente Listo Para acertarme Y venir a pintar Que te mueres Joder macho Pero si le he dado Este es el hack Que yo digo Y decirme que no Que es mentira Muérete Ya sabéis Que habrá Que habrá En este equipo Vamos Estabamos perdidos Claramente Vamos a grabar Otra También ¿Cuánto llevo De vídeo? Joder No lo veo Ni de lejos 8 O 9 No, no 8 8 Bueno Casi 9 LOL Claro Normal que Hemos perdido Dos caídos A mi equipo Un aplauso Dos caídos Vamos Se ha perdido A dar cuenta Porque tenemos Dos caídos Cuatro contra Dos Venga Esperamos Que se rellenen Los huecos Perfecto Última partida Venga Y me apetece Hacer mucho Un directo De Splatoon Así que chicos Si llegáis Vosotros los likes Y los dislikes No los vais a ver Porque los voy a ocultar En todos los vídeos Hasta que paren los haters Pero si veo que llegamos A 30 likes En este vídeo 30 ¿Vale? Eh Pues Haré un directo De Splatoon Jugando con suscriptores Pero solo si conseguimos Llegar a 30 Y veo participación En este vídeo Así que ya sabes Lo que tenéis que hacer Compartir Darle a like Y toda esa cosa Tío Odio el franco Tío Lo odio Porque yo Creo que es para campero Vale Está llegando uno Cucu Cucu Toma Ahora bailo Tuteas Crack Toma Que nos mató En el aire Lol Me ha matado Tío Bueno Pero me he cargado No le importa Bueno Tampoco es lo que importa Pero bueno A ver Venga Vamos perdiendo Tío Pero si es que no pintan No pintan Tenían que poner un botón De estos De donde pone aquí O genial Botón de pintar Porque genial No lo están haciendo Lol Que me ha matado Uff Ganamos la primera partida Después de mucho tiempo Y pierdo la dema No me lo creo Lol Vamos con una bomba No me había dado cuenta En serio No me había dado mi puta cuenta Ya sabes chicos Si querés directo Desplato Conexión No estable Tu prima Así que no le estable Anda A ver si le ha tocado El hack A mi equipo Puma Pringado Te ha matado Crack Venga Muerto También ¿Cómo sube los puntos? ¿No? Mira chicos Que podemos Podemos ganar ¿Qué puntería tengo? La tengo en el culo Chaval La puntería Cucu Vale Vale Me habrán matado Pero que yo también Te he matado Crack A ver Venga vamos Perfecto Venga Ahí hay uno Vamos a respirar Vamos a respirar Vamos a respirar Respiramos un poquito Que vamos a perder Mi arma O sea Mal Tío Me cago Me cago en tu Puta madre No Perdido Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Este video Dadle like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Ya sabéis Reto de 30 likes Si llegamos a los 30 likes Haré un directo De Splatoon Jugando con suscriptores Pero eso Solo tenemos que negar Y eso Y bueno Que nos vemos En el siguiente video De Splatoon O cualquier otra serie Chau chau